Si de quien, ella me gusta y yo ya también Oh si, y que, y que Mira cuánto va a saltar ese nuevo vídeo Oh si, estoy mirando a tu lado No tengo nada que decir Si de quien, ella me gusta y yo ya también Oh si, y que, y que Si, si me la agrede todo Muere boludo, no se muere No, no keyster No keyster ¡Suscríbete!